En nuestro recorrido por el Perú y sus encantos, en esta oportunidad visitamos al hermoso Valle del Mantaro. Y llegamos al distrito de Sicaya, que es uno de los 28 que conforman la provincia de Huancayo. Ubicado en el departamento de Junín, perteneciente a la región del mismo nombre. El distrito de Sicaya, ubicada en la parte alta de la margen derecha del río Mantaro, a una altitud de 3.272 metros sobre el nivel del mar. A una distancia de 8 kilómetros de Huancayo, con un clima templado y agradable durante todo el año. Es así que llegamos a este hermoso distrito a descubrir una tradición que se celebra en esta época del año. El Festival del Santiago Sicaino. Y vamos a conocer parte de esta costumbre. Para la noche de víspera, ya los pobladores de Sicaya se preparan a dar inicio a esta festividad. En honor al apóstol Santiago, más conocido como Taita Shanti. Y para esta ocasión, arriban los sicainos de diversos lugares del Perú. Se van reuniendo las familias, así como también los que se encargan de poner la melodía en esta festividad. La banda de músicos. Y ya se dirigen las congregaciones santiagueras al Parque Principal. Lugar central donde se desarrollará la noche de la víspera, con la participación de diversas congregaciones. La gente ya se contagia de la alegría de esta noche de víspera. La baja temperatura que se dan por las noches en esta época del año, no es impedimento para disfrutar de esta bonita costumbre. Así como vemos en estas imágenes. Porque aquí se cultiva una tradición que se baila en este mes, en toda la región central. Y llegó la hora de la quema de castillos. Y todas las congregaciones y familias proceden a disfrutar de esta noche de luces. Y con el respaldo musical de la banda de músicos. Dándose así el inicio de las festividades del Santiago Sicaíno. Al día siguiente, día central, muy temprano ya por las calles del distrito de Sicaíno, se vive un ambiente de fiesta, como vemos en estas imágenes. Todos bailan niños, jóvenes y personas adultas, porque ya llegó el Santiago Sicaíno, que por cierto, es bastante contagiante. Desde lo alto de la ciudad podemos observar como en el distrito de Sicaíno, ya se vive su fiesta de Santiago. Esto es todo una celebración muy colorida que se observa, lo cual es impresionante. Horas más tarde se da inicio al gran concurso del Santiago Sicaíno, donde se dan cita a esta gran cantidad de personas, entre ellos visitantes, turistas que llegan de diversos lugares del Perú y el extranjero. Aquí observamos a una congregación santiaguera participando de este famoso concurso, en el que se pone como premio en disputa la tiña de oro, otorgado por la municipalidad de este distrito. Enseguida observamos a otra congregación que también participa de este certamen, luciendo vestuarios muy coloridos, tanto el varón como la dama Sicaína. Sigue el concurso y vemos a la vista a otra congregación, muy bien respaldado por una banda de músicos que interpretan la melodía del Santiago. Y a su vez, los integrantes de esta congregación realizan su participación, demostrando coreografías a ritmo del rico Santiago. Ya culminado el concurso, siguen los festejos de todo el pueblo que vive su tradición y espera la llegada de cada primero de agosto para celebrar y bailar el rico Taita Shanti o el Santiago Sicaíno. Esta es parte de la tradición que tiene este hermoso poblado llamado Sicaia. Así es nuestro Perú, rico en costumbres y tradiciones, tal como podemos mostrarles en las siguientes imágenes, aquí en Sentimiento Andino. Entonces usted tiene un motivo para visitar el distrito de Sicaia con sus costumbres, con su encanto, con sus paisajes, con su gente, con todo un colorido que siempre los espera. Esta es una festividad que llegó a sus pantallas. Hasta nuestro próximo encuentro con este informe especial. Gracias. Gracias.